Elevando las expectativas Chilevisión Tu mirada El 18 es tradición Para el ciudadano y el huaso Y a lo largo de la patria Seremos un solo abrazo Un solo abrazo mi alma Que nadie me ponga el freno Porque vengo galopando Gritando que soy chilero Gracias por ver el video